...como habla Televisión Digital en estos momentos, reuniones políticas que se desarrollan en el norte del país. Se encuentra conmigo Yanni Rosenthal, quien es precandidato por el Partido Liberal en estos momentos, consolidando las bases aquí en el norte del país. Vemos que lo acompañan las quienes se van a estar postulando para diferentes alcaldías aquí en el departamento y lugares aledaños. Efectivamente, estamos contentos hoy de presentar a nuestros padres aquí en el departamento Cortés y específicamente también a don Roberto Contreras como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Hice un gran esfuerzo yo para convencerlo a sugerencia de don Eduardo Maldonado. Él fue el que me dijo, anda a buscar Roberto y decirle que te ayude a cambiar San Pedro. Y entonces yo le dediqué tiempo y ahora estoy muy agradecido. Roberto me dijo, estoy de acuerdo que es necesario cambiar el rumbo de Honduras, pero también cambiar el rumbo de San Pedro Sula y se comprometió a participar en este cargo. Me imagino yo que muy contento de que él quitó sus aspiraciones presidenciales para unirse y acompañarlo. ¿Es el momento de la unidad liberal que tanto se ha esperado? Es el momento por el cual yo vengo a luchar. Yo vengo a luchar por la unidad de mi partido. Vengo a luchar por la unidad de la oposición y por la unidad de mi país. ¿Cuál es esa mentalidad que viene, Gianni, luego de estar cinco años fuera del país? Bueno, pues ahora soy un hombre más cercano a Dios. Un hombre que todos los días le pide consejo a Dios, una guía, una orientación que me dé sabiduría. Y también aprendí mucho en la prisión. Yo sufrí mucho. Allá pasé mucha soledad, mucha hambre, mucho frío. Entendí también cómo sufren los hondureños, eso mismo aquí en Honduras, la falta de servicios médicos también. Y todas esas cosas son las que me están motivando a mí, a querer servir a mi país. ¿Y qué se le dice a la oposición que hay dentro del mismo partido, Oliver? Bueno, yo creo que con ellos vamos a tener un acercamiento después del 14 de marzo, cuando son las elecciones internas. Muchísimas gracias. Va a pasar en estos momentos, como lo ha manifestado él. En estos instantes, pues ya inicia la reunión. Observen ustedes. Por acá, pues, parte de quienes están representando lo que son las mesas principales. Y aquí, en primera instancia, don Roberto Contreras, quien, pues, ahora se convierte en el precandidato, brevemente, don Roberto Contreras, ahora como candidato a la alcaldía de San Pedro Azul. Bueno, nosotros estuvimos analizando con la estructura de lo que es renovación liberal. Y hemos llegado a un acuerdo en el cual, prácticamente, nuestro grupo ha entrado en alianza con el movimiento llanista. Y, de esa forma, pues, las bases y en un consenso familiar, hemos decidido apoyar a la abogada Yanni Benjamín en esta precandidatura a la alcaldía de San Pedro Azul. Porque, si nosotros pretendemos establecer un gobierno liberal, también tenemos que hablar de la alcaldía de San Pedro Azul. Muchísimas gracias, don Roberto Contreras. Estamos observando imágenes de lo que se desarrolla en estos momentos en la ciudad de San Pedro Azul, donde, pues, el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Yanni Rosenthal, hace, pues, la, ya, la presentación de quienes lo van a estar acompañando en su movimiento. Con las imágenes de mi compañero Jorge Calona, voy a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios. Bueno, Ingrid, ya lo vamos a pasar con usted, porque también hay otros partidos políticos que ellos quieren que se inscriban.